MIM Cultura, tres años de gestión, agosto 2010, agosto 2013. A continuación, Carmen Patricia Hernández nos cuenta sobre los procesos que deben llevar a cabo los municipios para beneficiarse con una nueva biblioteca pública. Carmen. Primero, la priorización de la construcción de estas bibliotecas en los municipios se hace de acuerdo a estos municipios que no tengan los espacios adecuados para la lectura. También llegamos a los municipios de escasos recursos económicos, aquellos municipios que han sido afectados por la violencia y que quedan en lugares apartados de nuestro territorio nacional. La construcción de las bibliotecas se hace con responsabilidad con los alcaldes y con los municipios. Ellos manifiestan la intención y la necesidad de tener una biblioteca pública. Después, aportan un lote de 600 metros cuadrados de los cuales tienen que tener disponibilidad de servicios públicos y que sea de propiedad del municipio, que quede dentro del casco urbano para que sea de fácil acceso para toda la comunidad. Y, a su vez, una vez está terminada la construcción de la biblioteca, se responsabilizan y garantizan el buen funcionamiento y la sostenibilidad, el pago del bibliotecario y la seguridad de esta infraestructura que se le está entregando. El Ministerio de Cultura aporta los recursos aproximadamente 550 millones de pesos para la construcción y para la dotación de los muebles adecuados para la biblioteca. Realiza el proceso licitatorio, hace la supervisión de toda la etapa de construcción de la obra con un equipo de profesionales idóneos y se le entrega al municipio. MIM Cultura. Tres años de gestión. Agosto 2010. Agosto 2013.